Seguro que has oído hablar de la cantante Rosalía. Pero si nunca has oído hablar de Rosalía, no te preocupes, te voy a hacer un breve resumen de la gran fenómeno musical española. Rosalía Vila Tovella, más conocida por su nombre artístico Rosalía, es una cantautora española que ha conquistado el panorama musical internacional con su potente voz y su estilo innovador. Nacida el 25 de septiembre de 1992 en San Esteves, Cerro Viras, una pequeña localidad cercana a Barcelona, Rosalía se ha hecho un nombre como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Ahora que ya conoces algunos datos sobre la cantante, voy a contarte algunas curiosidades sobre ella. Pero antes de nada, suscríbete al canal y dale a me gusta para ver más vídeos como este. Lo primero que hay que saber de Rosalía es que es licenciada en música por la Escuela Superior de Cataluña. También estudió violonchelo y composición desde los 13 años, cuando empezó a compaginar su aprendizaje musical y académico. Rosalía obtuvo reconocimiento internacional con su single Malamente. Publicado en 2018, Malamente mostró el sonido y estilo distintivo de Rosalía, recibiendo elogios de la crítica y los fans por igual. Para quien no lo sepa, Rosalía ya ha debutado como actriz. Rosalía apareció en la película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas. La película trata sobre la vida de un director de cine frustrado que se encuentra en una encrucijada en su carrera. La película se estrenó en marzo de 2019. Rosalía tiene un estilo distintivo que combina elementos tradicionales del flamenco con la moda contemporánea. Sus elecciones de moda han llamado la atención y la han ayudado a establecerse como una creadora de tendencias en la industria musical. Algunas de las canciones más populares de Rosalía son Malamente, Pienso en tu mirá, con altura y yo XT, tú X me. Estas canciones han obtenido reconocimiento internacional y acumulado millones de streams. Rosalía es una defensora de los derechos de la mujer y utiliza su plataforma para promover la igualdad de género. Habló de la importancia de empoderar a las mujeres y desafiar las normas sociales. Gracias. 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 Gracias.